¿Pero cuál es? No sé ¿Pero estás seguro? ¿Ese es el tuyo? No, no está el niño ¿Y pero yo entonces qué quiere que hagamos? Choreando ese que está ahí ¿Pero cómo voy a chorrear si ese debe tener un dueño? Están todos guitareando Y bueno, pero tiene un dueño ¿Qué se jodan? Están tocando la guitarra, llédeno ese No, no, yo no me animo a llevarlo No, no, ese no Aparte tiene ese andable gordo grandote No, llédeno no, si están todos tocando la guitarra No se van a dar cuenta Dale, si no tengo que seguir con dos enancados Y bueno, vamos juntos No, ni entero Ese, ese Lo voy a buscar Vos me defendes Yo te deshaciendo los gordos Están tocando la guitarra allá Dándome a sacar ese Ese que está ahí Sí, sí, andá a buscarlo Andá a buscarlo antes que tenga el gordo Bueno, dale ¿Me esperás acá? Sí, yo te espero acá Yo te espero acá Está así que tenga el gordo y lo caiga soltando Pero yo te largo otro solo Porque este caballo creo que tenía dueño Dale tú, suéltame acá Que yo no Para, para, para ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Que roba este caballo ¿Quién? Hace la noche y la vuelta a la hija que anda buscando el caballo ¿Qué caballo? ¿El caballo no te haga? No, para, para un poquito porque es difícil No, 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 no No, no, no Estaba solito este animal Pero que iba a estar solito, mirá Pero escúchame La perro mío, todo yo estos años le tengo que pedir un caballo prestado No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Tranquilícense No, no, no Tranquilícense si el caballo es mío Escúchame, para mí el caballo este es tuyo Porque él me dijo que No, no, no 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 No